Tras la polémica que ha generado los 1.2 millones de pesos que utilizó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y siete funcionarios más del Estado para cubrir los gastos de la gira España, que se realizó del 19 al 16 de septiembre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara, Raúl Urángala Madrid, refirió ver positivo la inversión siempre y cuando el fruto se vea reflejado en los próximos meses. Bueno, yo creo que 1.2 millones va a depender mucho de las inversiones y de que se pueda entrar a Jalisco, o sea, al final es un gasto, cualquier empresa tiene que hacer sus gastos para ir a promover, y si las inversiones que lleguen de empresas del extranjero, puede ser que ese gasto sea minúsculo, si no se logra nada, bueno, pues será un gasto. Raúl Uranga argumentó que tras la desaparición del programa Federal ProMéxico en mayo del 2019, organismo que durante 11 años estuvo encargado de atraer inversiones y promover las exportaciones en el extranjero, Jalisco ha tenido que destinar recurso estatal para no dejar de promocionar al Estado en otros países. Hoy Jalisco, desde nuestro punto de vista, está siendo punto de lanza en la promoción y está viendo en los números, creo que el resultado lo vemos en los números de inversión extranjera récord que estamos teniendo, en el número de empleos generados, que son también récord, y es parte de esta promoción, esta política de salir, no quedarnos en el escritorio, tenemos que salir a traer la inversión, a generar los empleos y que conozcan de Jalisco. El presidente de la Canaco de Guadalajara refirió que un ejemplo del impacto que tuvo la visita del gobernador en Europa fue la asistencia de extranjeros a la presentación del mariachi en Italia, donde se promocionó a Jalisco y sus pueblos mágicos como destino turístico. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.